Este es el lema con el que el Gobierno de Aragón quiere mostrar la voz de las mujeres. A través de estos MUCIs repartidos por Zaragoza se podrá conocer la historia de la lucha por la igualdad. El 8 de marzo no es un día festivo, no es un día para celebrar, es un día con mucho contenido, con mucho significante, para que muchas mujeres perdieron la vida por el camino y que hace que hoy tengamos los derechos que tenemos todas nosotras. También se presentará a la guía Mujeres que son tesoros y habrá conferencias. Eso sí, insiste el Ejecutivo que este año está marcado por el coronavirus.